Ciudadana y ciudadano de Oaxaca, este domingo 5 de junio se instala en todo el territorio estatal las casillas para que los ciudadanos acudan a votar. Te invito a que acudas a la casilla que te toca y recuerda que cuando sufragues para gobernador, para diputado y si en tu municipio te les toca elegir concejales, hazlo correctamente para hacer valer tu voto. Acude a votar, ejerce tu derecho y participa. Este domingo 5 de junio, infórmate, elige y vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.